¡Suscríbete al canal! Lo dicho, pusimos las cosas en su sitio. Haciendo un equipo como el que veis aquí, creo que bastante más apañado del que yo me imaginaría jamás de los jamases. Tenemos un portero flojo, tenemos una defensa muy solvente, para mi modo de ver muy solvente. Quizá aquí en Cafú fallamos, sí, por supuesto, pero todo lo demás está muy bien cubierto. Tenemos un centro del campo muy solvente también, con un gran camavinga, una cesión muy interesante aquí y cumpliendo Carlitos. Y luego tenemos una delantera simplemente mejor que la del año pasado. Esto hace que tengamos 65 de media. Es como os quería poner en situación, pero ¿qué me falta? Me falta un portero sí o sí, Sea of Thieves, aquí. Y me falta creo que un delantero. Luego retoques, por supuesto. Me gustaría tener un portero, un central, otro medio centro, dos delanteros, un chalé en el campo, un coche 4x4, estos modernos. Pero, a ver, portero y delantero, esa por lo que vamos ahora. Entonces, lo habíamos dejado justo aquí, donde yo había hecho creo que una oferta por un portero, me parece. Vamos a mirar los seguidos, que los tenemos aquí. Y a veces me parece que habíamos hecho una oferta echada por Musso, que es portero. Vamos a ver. Sí, efectivamente, tenemos una oferta hecha. Y además, bueno, he incluido un delantero que me habéis recomendado, que me habéis dicho que es barato. Es maja. ¡Qué maja, eh! ¡Ay, qué maja ella! No sé el precio. A ver, no me huelo que sea muy barato, porque tiene una cláusula de 7 millones. Con lo cual, normalmente, como mínimo, vas a tener que pagar 3 veces menos. Como mínimo, o 2 veces y media, o algo así. Hay veces que incluso tienes que pagar la cláusula completa. Pero como mínimo van a ser 2 millones. Como mínimo. 2 millones no los tengo. Pero tenemos aquí a maja y yo os hago caso, para luego poder echaros la culpa después. El objetivo, sin duda alguna, es el portero. Mucho más importante para mí un portero, para mi gusto, eh, que un delantero. Creo que si conseguimos al portero, chicos, tenemos el equipo que queremos. Bueno, ¿qué más? Pues la clasificación está como está. Un punto, hemos jugado dos partidos, hemos perdido uno, hemos empatado otro. Es un comienzo bastante malo. Hay que decirlo. Las cosas claras. Y el chocolate espeso. Hay que decirlo. Porque nuestra aspiración, como mínimo, es ser séptimo. Como mínimo, digo, porque ya sabéis que estamos ya en segunda temporada. Hazlo bien, Fertón. Mira. Aquí no te des, eh. Segunda temporada. Y recordad que tengo 5 para meterme en Europa. Así que mínimo, pero de los más mínimos del mundo es quedar aquí, que es lo que me exigen entre los 7 primeros. Entonces, ahora, a mí me gustaría decirlo incluso mejor. No sé yo. Entonces, la alineación la tenemos hecha. Creo que no nos falta a nadie, me parece. No, yo creo que no nos falta a nadie. Voy a chequearlo bien. De Nisuko, tal. Bueno, no tenemos una plantilla tan amplia, con lo cual, pues bueno, en general, es sencillo mirarlo. Y el otro dilema que tengo, lo que me va a costar horrores, es ir aumentando esto de aquí. Porque si seguimos gastando en fichajes, no vamos a poder aumentar esto. Si no aumentamos esto, no vamos a poder aumentar esto. Si no aumentamos esto, volvemos para atrás, no vamos a poder aumentar esto. Con lo cual, no vamos a poder fichar. Esto es, bueno, tremendo. Vamos a jugar el primer partido. El otro día solo jugamos dos, porque fue intenso con lo de los fichajes y demás. GFB, el GFB que está décimo cuarto con un punto. O sea, tiene que estar por ahí, lo tenemos que ver. Aquí está el GFB, un puntito exactamente igual que nosotros. A ver, jugamos fuera. No perdamos, por favor, no perdamos. No recuerdo el año pasado cómo nos iba a contra el GFB. A ver, no me gusta adelantarme ni nada, pero todo lo que sea sumar ahora mismo, moralmente me viene bien. Es simplemente moral, porque un punto tampoco ni nos va ni nos viene. Pero ya veis que es que estamos... Yo lo noto a veces cuando juego este juego. Noto cuando voy a... Si es que es hablar y... Voy a decir que noto cuando voy a perder, cuando tengo un equipo que enseguida sabes que un partido incluso te lo puede remontar. Y yo ahora noto que voy a perder, pero de momento hemos empatado. Todavía no acabó el partido, ¿eh? Kuni que está en cero, metemos aquí a Fornos. Forno, lavarse... Lo de Kuni es un gran jugador, le falta un poquito de capacidad física. Pero es que es tremendo la resistencia que tiene, que es ridícula. 43. Y nos hace tener que cambiarlo todas las veces. Bueno, Carlos García con amarilla. Aquí lo tenemos claro. Beltrán, chicos. Beltrán. Sí, obviamente la fe de Beltrán. Vamos a ver, chicos. Cómo termina esto. Minuto 75. Y no tenemos más amarillas, pero Cafu está bajo mínimos. También Peke, que lo tenemos aquí. Pero claro, ¿a quién metemos? Tenemos a Seikos. Peke está delantero centro. Y Seikos no es delantero centro. Ameobi es delantero centro. Tampoco es delantero centro. Es que no recuerdo, y al mental tampoco. Vale, el cambio sería Cafu. Por Rivada. Que lo tenemos aquí. Que Rivada defiende más o menos lo que Cafu. Son muy parecidos. Lo podemos poner, ¿eh? Lo podemos poner. Bueno, pues un punto. Oye, no está mal. Ahora en este momento no está mal. Mira, tenemos aquí un... Es como un torneo, ¿no? Bueno, esto nos vale para sumar espectadores. Para conseguir dinero. Y para hacer cambios en la alineación. Que lo vamos a hacer enseguida. Pero yo primero quiero saber el tema fichajes. No sé si habrá dado tiempo a que este hombre nos diga algo. No, no ha dado tiempo. Tampoco ha dado tiempo para saber el precio de Maja. Y no sé si habrá dado tiempo para que me hayan hecho alguna oferta. No, recordad que tenemos a la venta Javi Rey. Así que esto lo vamos a hacer sencillo, chicos. Voy a ir a alineación. Y vamos a hacer cambios, ¿vale? Tenemos más cambios. No sé si... Me falta Peke por cambiar. Y sabéis que os digo que me da absolutamente tan igual lo que pase aquí. Que voy a quitar a Peke y voy a meter a este hombre aquí. Tenemos todos los cambios hechos, creo. Sí. El equipo es totalmente diferente al que ponemos nosotros. Vale. Me sirve. Aquí en balance, pues lo que quiero ahora mismo es recaudar algo. Lo que sea, ¿eh? Me vale cualquier cosa. Vamos a darle sin más. Partido intrascendente. Me da igual perder 0-3 que 0-4 que 0-0 nada. Mira, el estadio lleno, por cierto, ¿eh? Así que nada, le doy hacia adelante. No me preocupa absolutamente nada. Y de hecho, prefiero perder. Para que... No sé si es un torneo como a más partidos igual. No, es la final. Así que no me importa. Ahí está. Fin del partido. Y lo mejor ha sido la recaudación, que lo vamos a ver ahora. Ah, pues no. No nos ha... O bueno, si nos ha contado... A ver, en taquilla... Sí. Si nos ha contado que es una recaudación muy buena. El tema es que hemos tenido que pagar algo seguramente por aquí. Con lo cual, pues no se... O sea, se ha compensado. Tened en cuenta lo que os digo siempre. Estas dos cosas tienen que ser siempre mejores que estas dos. Y fijaos que esta temporada ya, así como la anterior, ¿no? Vamos por detrás. Aquí tenemos 1,2, vamos a decir. Aproximadamente. Y aquí tenemos 1,7. O sea, la diferencia es grande. Eso hace, pues, que no estemos sumando. Realmente. Aquí ganamos un poquito, pero también hemos perdido aquí por los fichajes. No hemos vendido. Y todavía no hemos ganado nada aquí. Con lo cual, eso hace que no sumemos. Así que... Cuidado con eso. Hay que arreglar toda la alineación, chicuelos. Así que venga, vamos a por ello. Rápidamente. Javi Rey, pero por poner a uno de los cuadros más avanzados que tenemos aquí. Bueno, el fichaje, obviamente no lo hemos efectuado, sino lo tendríamos en plantilla. Pero vamos a fisgar un poquito que nos ha dicho aquí el amigo, que es... Los dos nos han rechazado, así que aumentamos propuesta por aquí. Nos vamos a 9,50. Y aquí, pues, vamos a apretar un poco más. Y eso que le pagamos mucho, ¿eh? 1,1. Y vamos a poner... Ah, una cosa tengo clara. Hay una cosa... Vamos a ver si consigo el fichaje del portero. No lo sé, ¿eh? Lo tengo difícil. Mira, 1,14. Pues no es tan caro, ¿eh? Pero ahora no puedo afectar la oferta. Chicos, no es tan caro. Tenéis razón, ¿eh? No es tan caro. En este momento tenéis razón. Una cosa que si consigo al portero, que desde luego tengo que hacer para ir compensando estas cosas. Y para ir mejorando el equipo también. Que me fue bien en su momento. Es vender jugadores top. Recuerdo una vez vender a uno de los mejores jugadores que haya podido fichar yo en mi fútbol. Era uno de estos que no es conocido porque estaba en temporada 2031-2032. Así que, vamos, yo no lo conocía. Y lo vendí por 98 millones. Y era el mejor fichaje que había hecho yo de siempre. Con esos 98 millones me pude traer a tres jugadores que revolucionaron el equipo. Y a partir de ahí fue para arriba. Una partida que yo tenía hecha de hace tiempo. Eso tengo que valorarlo. ¿Qué error he cometido? ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque a Kamavinga, que es uno de los que podría vender así. Solo tengo una cláusula de 15 millones. Un poquito mejor la de Endika. Esto tengo que sumarlo. El tema es que si sumo esto, para yo agregarle aquí la renovación, tengo que agregarle aquí. Se han cometido errores. Errores que no quiero cometer en los siguientes fichajes. Por eso ya le he puesto al portero 25 millones. Y lo que no quiero es lo que quería decir. No quiero hacer cláusulas menores de 25 millones de euros. El equipo es el que tenemos. No tenemos otro, chicos. No tenemos otro. Marino del Banco. El año pasado sé que al menos me ganaron un partido. Estadio medio vacío. Esto no me gusta nada, chicos. Probablemente sea porque estamos aquí tan abajo. Me imagino que será por eso. Un minuto 42, Kamavinga para adentro. Tenemos Kuni ya. Es que Kuni está, tíos. Fornos dentro. Menos mal que me he dado cuenta. Vamos a aguantar un poquito así al equipo. Un minuto 76. Y aquí a Joel López. Pues vamos a meter a... No sé por qué está Joel López ahí. Vale. Ya sé por qué, pero tenía que haber puesto a Fede Beltrán. Claro. Cometí un error, pero a ver si el juego es benévolo. Sí. Va a ser benévolo. Y vamos a quitar a... Es que a Peque no puedo quitar. Ah, tengo a este. A Jordi Lardín. No. Y el trín. ¿Qué es? Extremo izquierdo y delantero centro. Y extremo derecho. Vale. Pues delantero centro, chicos. Sí, sí, sí. Es el otro cambio que vamos a hacer. Vamos, por favor. Bueno, esta victoria es clave, ¿eh? Me quita un peso de encima tremendo, tíos. No sabéis el peso de encima que me he quitado con esta victoria. Cinco puntos por lo menos. Y, joder, ya se ve de otra manera. Que realmente hemos empezado y al final hemos perdido un partido nada más. Son cinco puntos que son pocos, pero daos cuenta que al séptimo, con el séptimo solo perdemos dos. Incluso con el primero que es el que asciende, perdemos cuatro que no son tantos. Vamos. Esto ni lo miro. Y miro de reojo este séptimo puesto. Eso sí, no puedo evitarlo. Vale. Uf, peso de encima quitadísimo. Quitadísimo. Vale. Estar seguidos por aquí. Bueno, nos rechazan de nuevo. Aumentamos otra vez oferta. Vamos a poner 9.75. Y estamos pagando ya mucho dinero por ciertos jugadores, eh. La verdad es que sí. Estamos pagando quizá demasiado. Pero es que necesitamos al portero. Aquí en Secretario Auténtico creo que tengo algún portero más que nos pueda servir. Y... Este de aquí. Cobra 580. Es joven, eh. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar porque... Pues por si acaso me falla. Por si acaso me falla... No, no se me da cedibles ya que estamos. No, no. Coño. Que no puedo... Ahora. Por si acaso nos falla Musso. Pues... Tenemos a ese en la recámara. Y aquí incedibles pues no creo que haya nada. Porteros al menos. Es lo que busco, chicos. Es lo que busco. Un portero que nos saque de pobres. Como diría aquel. Mirad este jugador. Ah, me habéis dicho también que vaya a Sacua por Saliva. No tenemos... Es que no tengo... No tengo presupuesto para ir a por el Babas, chicos. Es que no puedo. No tengo dinero. No me van a dejar pagar este dinero. Ya no me dejaban antes. Así que... No puedo. Bueno, tenemos aquí a Meobi. Por Javi Rey. A Meobi dentro. Por Seikos. Ayala dentro. Por este hombre de aquí. Pero nos falta otro, ¿no? Carlos por... Por este. Claro, claro. ¿Y o el López lo convocamos? No. No, no. Tenemos aquí a estos jugadores perfectamente. Volvemos al 65 de promedio. Volvemos con nuestro once inicial de gala. Vamos a jugar el tercer partido. Vamos a comprobar aquí el balance de cómo estamos. 2 con 8. Ya veis que esto va subiendo y puede que baje. Va subiendo muy poco a poco. Ahora estamos igualando esto de aquí con esto de aquí. Pero tenemos algunas fichas muy altas. Además, en mantenimiento de estadio. Aquí todavía no hemos cobrado nada. Uff. Ahora jugamos fuera. Que... En fin. Cuidado. Y vamos a tener que replantar en breve. Vamos a ver. Sí. No... Breve, pues un par de partidos, yo creo. Así que estamos... Estamos un poco pillados, ¿vale? Estamos un poco pillados. Hay que reconocerlo. Bueno, el alma de Castilla... Están, pues como nosotros. Están un poquito más arriba. Muy un poquito. Un punto más arriba. Tienen 5, nosotros 4... Perdón. Tienen 6, nosotros 5. Ahora nos suma 6 y ellos 7 porque estamos empatando. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Dentro Peke. Peke. Vale. Dentro Peke de nuevo. Peke, macho. Te voy a llamar el grande. Vale. A ver. Kuni para afuera, como siempre. Fornos dentro. Vamos a quitar... Vamos a quitar a Carlos, que tiene amarilla. Que tenemos ahí Fede Beltrán, que nos está viniendo genial, ¿eh? Calma. Vale, pues final... Uy, uy, uy. Pero, ¿qué pasa, la madre de Castilla? ¿Qué está pasando? Bueno, 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 bueno. Qué panizote tú al final. Oye, ni tan mal al final este capítulo, ¿eh? Uf, mira que me temía lo peor. Ay, mira, mira cómo respiro. Uf, una persona nueva. Vale, seguimos sin fichar. Pues si no estaría aquí. Me he metido aquí a la alineación. Si no estaría aquí el tío. Así que... Bueno. Asignatura pendiente. A ver si no podemos fichar a Musso e iremos a por otro. Mira, el equipo nos ha aceptado. De ahí no vamos a pagar más. Y yo creo que una de las cifras topes que podemos pagar son... No voy a pagar más de 1,7. Si de 1,7 pasa... Por cierto, es probable que veáis... Es que llevo peleando con ella mucho tiempo. Es probable que veáis por aquí una mosca. No sé si la captará la pantalla. Pero por aquí anda, ¿eh? Bueno, da igual. No he podido con ella. ¿Qué iba a decir yo? Que si tengo que pagar más de 1,7, no lo voy a traer. Voy a intentar con otro fichaje. Sé que a lo mejor me estoy arriesgando mucho. Pero vamos a hacerlo así, ¿vale? Lo otro que decía yo... Ay, cantera. Ay, cantera. 15, nada. Y vamos a ver si tenemos alguna ofertita por... Sí, mira. Una oferta por aquí. Mire, la ha aceptado. ¿Cuánto nos dan? Uf, nos dan súper poco, tíos. No, no, no. Yo por esto no vendo, ¿vale? Yo, si entiendo mucho, no vendo. ¿Tiene un valor mínimo que es del doble? No. Si, oye, si me ofrecen 3,75, 3,80, pues a lo mejor me lo pienso. 400 sobre todo. A partir de 400 vendo. Pero por este precio, ni de broma. Es que no vamos a conseguir un gran jugador. No vamos a tener una diferencia con ese dinero. Así que, nada, chicuelos. Yo creo que nos vamos a ir a jugar el último de hoy. El último partidito. Con la alineación que está perfecta. Y no sé si... Noto que me falta algo. Creo que me está poniendo un poquito nervioso el hecho de no traer a ese portero. Yo juro. Mira, juro que... Juro no. Estoy casi seguro que si aquí metemos a un portero que supere un poquito bien. ¿Vale? Aquí tienen 59, 56. Pues aquí un 64, un 65. Aquí llegar a sobrepasar 60. A ver que supere, ¿no? Que supere, que se note. Si hacemos eso, creo que tenemos equipo, de verdad lo digo, para estar en 5 primeros, seguro. Si traemos a un delantero extra, ya ni os cuento. O sea, si traemos a un delantero extra, un delantero centro o un extremo derecho, yo creo que ahí ya acabamos de petarlo. ¿Vale? Yo creo que ahí sí tendríamos equipo para... Obviamente que mejore lo de aquí, ¿no? Tendremos equipo para ascender, seguro. Bueno, vamos a ver si podemos traer primero al portero. Racing de Ferrol, Mirandés, último partido, Mirandés van segundos con 10 puntos, candidato al ascenso seguro. Nosotros tenemos... Estamos octavos, perdón, no tenemos. Estamos octavos con 8. Mira, aquí Primordial me conformo con llenar estadio y puntuar. Bueno, estadio prácticamente lleno. No lleno del todo, pero prácticamente lleno. Así que, contento por ahí, contento. Ahora sí tiene que cumplir la otra condición, que ya va a ser la más difícil, porque además está el Mirandés aquí. Sí, bastante difícil, chicos, que podamos sacar algo positivo. Nos van a destrozar. Bueno, pues a ver. Vamos a cambiar aquí a Kuni. Estamos haciendo siempre los mismos cambios y, bueno, quizás estemos pagando un poquito por ello. Pero es así. Nos vamos a ir a tácticas y nos la vamos a jugar, por supuesto. Vamos a ponerle muy ofensivo. Vamos a ver qué pasa. Pues pasa que esto termina así. Bueno, pues así ha sido el capítulo de hoy, que yo estoy bastante contento. De verdad que estoy bastante contento, porque comenzamos con un punto, un empate y una derrota en dos partidos. Y después de otros cuatro partidos jugados, nos vamos sumando siete puntos de doce posibles. Si en el siguiente bloque de cuatro vuelvo a sacar siete puntos, lo firmo, de verdad. A estas alturas de temporada lo firmo. Si me decís en jornada veinticinco, no. O sea, a la altura de jornada veinticinco ya os digo yo que no. Pero a estas alturas de temporada, vuelvo a subir una siete en los próximos cuatro partidos y me doy con un canto en los dientes. Vamos a comprar por último las ofertas, o la oferta que he hecho. Y nada, nos rechaza. Vale, pues vamos a hacer la última. Lo dejo aquí con vosotros. Ah, y que no se la hice. No le hice la oferta, chicos. No le hice la oferta de 1,5. Creo que no le di a hacer oferta. Bueno, pues la... Ah, no tenemos presupuesto. Vale, vale, es que no nos dejan. No tenemos ni presupuesto, chicos. Esto va a ser un problema grande, ¿vale? Veis que estamos restando porque se sigue acumulando. Antes la diferencia era de 1,2 a 1,7, ¿no? O sea, de 500.000. Ahora la diferencia es... Pues casi es un poco mayor. Esto es un problema gordo. Gordo. Porque estamos pagando más de lo que estamos ganando. Daos cuenta que hace un mes, más o menos, nosotros teníamos un déficit de unos 500.000. Aproximadamente. 520.000, más o menos. Y ahora tenemos un déficit, estos son 2.410.000. Nosotros tenemos 1.850.000, vamos a poner. Pues son unos 600.000. Casi 600.000. O sea, no ha aumentado mucho, pero ha aumentado. Así que esto hay que intentar corregirlo de alguna manera. Veremos cómo. Lo dejo. Os dejo la clasificación de fondo. Bueno, el reto sigue. Está claro que por eso es un reto, por lo menos para mí. Que sea entretenido, sin más. No soy un crack cuando estoy jugando, ni muchísimo menos. Para entretenerme yo y entretenernos a vosotros, creo que está bien. Un décimo a 8 puntos. Espero que os haya gustado mucho. Chicos, nos vemos en el siguiente. Si es así, ya sabéis. Un me gusta, una suscripción. Ayuda muchísimo. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Hasta la próxima.